Lulitos, en el vídeo de hoy, pero el problema que he tenido es que algo me ha sentado mal hoy de cómo es, yo creo que es una de las mejores mascotas que han puesto en la actualización emocionada, así que abrimos en 3, 2 y tiene como dos fresitas que serían como los... Oye por favor, Dragon Murciélago, que estoy explicando las cosas Hola chicos Cuba, yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy guay porque vamos a ver la casilla Del día 24 del calendario de adviento, primero que todo os pido disculpas a todos por la hora de subir este vídeo, sé que me atraso como... No sé cuándo voy a subirlo, lo estoy grabando a las 6 menos cuarto, una hora y pico más tarde, pero el problema que he tenido es que algo me ha sentado mal hoy Y he estado en el baño, pues un poquito con vómitos, por eso mismo nos pongo la cámara porque no tengo yo cara para estar mostrándola aquí en vídeo Y bueno, básicamente vamos a ver lo que hay en el calendario, quería mostraros en el día de hoy mi Dragon Murciélago Meganeon Que estoy súper súper contenta de cómo es, yo creo que es una de las mejores mascotas que han puesto en la actualización de Navidad Creo que queda súper chula, creo que se ve súper bonita y creo que va a ser una de las mascotas que voy a tener siempre como favoritas en el universo Y por eso ya os digo rápidamente y como no, que podéis seguirme en mis redes sociales que las tenéis por Pantera mismo, por mi canal de directos que lo vais a pasar Genial, que podéis seguir usando el Starco de Setaluri en vuestra compra de Robux que os agradece un montón Como creadores de contenido y dejar un retazo de 1500 likes en este vídeo, sobre todo porque Luli está malita, o sea mi persona, está malita en el día de hoy Tenemos hoy la cena de Nochebuena y sinceramente yo creo que lo que me ha pasado es que no he comido nada desde las 8 de la mañana Y son las 6 pero había pensado en no comer nada durante el día porque así por la noche ya que iba a comer un poco mal Pues si comía pues no me sentía tan mal Pero lo que ha pasado es que no sé qué ha pasado, que yo creo que me ha sentado mal, que me he inflado agua Y en fin, vale, os lo cuento por si alguno de vosotros se preocupa, estoy bien, voy a fabricar, madre mía, a celebrar la Nochebuena en familia Y no os preocupéis, vale, lo único eso, pues que estaba ahí pues con mis cosillas mala y no tengo yo una cara ahora mismo como para poneros la cámara Pero bueno, hoy vamos a ver la recompensa, ya me han hecho un poquito de spoiler de que no son galletas de jengibre Cosa que me pone súper contenta porque mi mayor miedo en el día de hoy era tener galletas de jengibre en el día 24 Pero ya os comenté que yo pensaba que estos últimos días no iban a tener galletas de jengibre porque lo mejor siempre llega al final Y ya sabéis que a partir del día 22 que tuvimos, trineo de husky que venía aparte de la recompensa Hemos estado teniendo cosas súper chulas, ayer tuvimos unos patines súper molones y hoy vamos a tener cosas súper molonas también Que no me han hecho mucho spoiler de que es, pero sí me han dicho que mola un montón Bueno, tengo que hablar de varias cosas mientras vamos a ir a abrir el calendario de adviento Que estoy súper contenta, me han comentado que en la página oficial de Adobe, que os la dejaré en un link en comentarios Salen los precios de las cosas de la actualización de la semana que viene He de decir que este pequeño rinoceronte lanudo, como se quiera llamar, no va a ser de Robux Creo que iba a costar 80.000 caramelos o galletas de jengibre mejor dicho Y estoy muy contenta porque muchos de vosotros me habíais metido el miedo en el alma de que iba a costar Robux Pero no es el caso, así que estoy muy feliz Vale, así que nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda para abrir esto? A ver, a ver... 16 segundos para saber lo que hay en el calendario de adviento Día 24, mañana día 25 ya podremos conseguir los nuevos renos de navidad Con sus lucecitas de navidad que me hace muy muy feliz Yo creo que van a ser súper molones 3, 2, 1, podemos ir a la casilla ¿Dónde está la casilla? Arriba del todo Vamos a mano, ¿no? Ya que estamos aquí preparados vamos a ir a mano Ahí está, que está arribísima del todo Oye, ¿yo puedo entrar con esto? Lo siento, pero creo que no puedo entrar Sí puedo entrar Adiós, dragón murciélago de fresa Oh, ha vuelto, ha vuelto Vale, vamos a ver qué hay en la casilla 24 Estoy súper emocionada Así que abrimos en 3, 2, 1 Chan, chan, chan ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como... Es un lacito Es un lacito Es un moño de pastel cremoso de fresa Yo creo que esta cosa le puede quedar muy chula a mi mascota Vamos a ponérselo Ojo, se lo he puesto ¿Dónde se pone? ¡Ay, qué lindo! Se ve re lindo Oye, le queda muy chulo Es como una especie de corbatilla Pero no es una corbata Es un lazo Que se pone en el cuello Y fijaos que es de color rosita Y tiene como dos fresitas Que serían como los... Oye, por favor, dragón murciélago Que estoy explicando las cosas ¡Qué vergüenza! Se me ha puesto a dormir Esto no está fluyendo Oye, creo que queda muy chulo Creo que vamos a probarlo con las nuevas mascotas navideñas Como por ejemplo el carnero Que creo que le puede quedar muy chulo Vamos a sacar la mascota A ver, a ver, carnero Carnero, ¿estás aquí? Carnero Chan, chan Vamos a darle a vestir Vestir, vestir Yo creo que al carnero le va a quedar genial ¡Hola, qué chulo! Dan muchísimas ganas de achucharlo Ya sabéis que en esta actualización del calendario de adviento Nos han estado dando cositas muy chulas de ropa Realmente creo que solo recuerdo una Y era como un parche Que nos dieron Pero realmente no me acuerdo si estaba en la cabeza En las gafas Este parche Vale, nos dieron este parche Que no... Bueno, estaba un poco extraño Y no sé si nos dieron algo más Creo que no nos han dado nada más Porque los patines que nos dieron Eran para nosotros Y no para las mascotas Esta es la ropa que hemos tenido este año Lulitos, yo creo que me he dejado algo en el tintero Yo creo que me he dejado ropa Pero fijaos que lindo el carnerito Con su lacito y su parche Yo creo que el outfit está bastante bien Pues bueno, esto es lo que tenemos en el día 24 Estamos en el día 24 Mañana Navidad Hoy noche buena Me vais a contar en comentarios también Aprovecho Y me decís que vais a estar haciendo hoy Con quien lo vais a celebrar Porque oye, sé que es un día de familia Pero sé que muchos de vosotros Pues lo celebráis también con amigos Así que quiero que me dejéis en comentarios Que planes tenéis para hoy Que vais a hacer Y yo antes de despedir este vídeo Quiero probar una vez más El reto del patinaje Porque yo creo que puedo superar mi récord Puede ser que no Pero oye, yo lo voy a intentar Sabéis que yo lo he intentado En todos los vídeos de actualización Del calendario de adviento Sabéis que lo he intentado hacer Pero esto no ha fluido Y bueno, aprovecho también para deciros Que ya está disponible El por dos de dinero Y de mascotas subidas Vale, ya tenemos aquí el por dos Fijaos que nos da 18 bugs Y pone que tiene el por dos Y en principio Cada cosa va a subir El doble de rápido Vamos a conseguir aquí Nuestros panes de jengibre Del día de hoy O vamos a hacer la carrera Directamente Porque hoy me apetece Tener un pique Y luego pues vamos a ver Si podemos hacer alguna misión Con nuestra mascota Y poder mostraros Que ya somos Ultra mega ricos Tenemos ya las ofertas Que no lo había visto Yo aquí comentando A ver las ofertas Chicos Tenemos ofertas de bugs De bugs no hay oferta Vale, de bugs es tal cual Lo que cuesta Y las galletas de jengibre Tal cual Lo que costaban Pero de dinero Tenemos La cuadriga de emperador 150 Los cofres Ahora cuestan 75 La mascota esta 200 A ver, a ver Si que hay bastantes ofertas El capricornio Ahora cuesta 850 La casa esta de navidad 599 La cobra 300 Ojo Pociones también Con ofertita Muy, muy Ricolina Kitsune 399 El dulce de abeja 149 El conjunto de ropa Vale, si que es verdad Que no han bajado Las mascotas nuevas Que ya tenemos De esta actualización Y algunas más recientes Tampoco Pero algunas ofertas Tenemos Aunque no muchas Es decir, vale Tenemos otra vez Lo que ofertaron El otro día En el Black Friday Pero si que es verdad Que hay muchas otras cosas Que no han bajado De precio A domi Que estas haciendo hoy Que estas haciendo Today Yo pensaba que ibas a poner Mejores ofertas Y aquí veo muchas cosas Un poquito repetiditis Repetiditis Vamos, ¿podemos conseguirlo? Yo creo que sí Chan, chan No Bueno, ya está Nunca lo voy a superar Lo tengo que asumir Y ya está Cuanto antes lo suma Más feliz seré De verdad No puede ser esto Nunca me sale bien Madre mía Vale, vamos a intentar hacerlo Aunque ya De por sí No hemos cubierto ningún récord Porque me he caído Ahora me estoy cayendo otra vez No fluyo, eh No fluyo A alguien que se le dé tan mal Como a mí Patinar en estos juegos Yo sé que sí Así que decídmelo en comentarios Que yo sé que no soy la única rara Que se le da muy mal La carrera esta Y luego me voy a los servidores Y veo que la gente hace Un montonazo de récords Y de tiempos Y luego estoy yo Que estoy incapaz De hacer nada con mi vida Por favor Adomi Haz algo para la gente Como nosotros Me estoy chocando con todo Esto no fluye 50 segundos Creo que voy a batir mi récord De minuto y medio No, nunca he hecho Ay, bueno Nunca he hecho minuto y medio Pero puede ser que hoy sea el día Porque me he chocado Ni más ni menos Que con dos pingüinos Vámonos Minuto con dos Con tres Con cuatro Y con cinco Madre mía Qué vergüenza Vale, hemos conseguido Estos panes de jengibre Y ahora vamos a ver Si realmente la subida Ya está habilitada Nos dan 18 Bueno, nos dan 10 Por darle de beber En principio Deberían darnos El doble ¿No? Por lo que yo entiendo Entonces vamos a darle ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algún batidito? Alguna cosa Vamos a darle el biberón Y nos tendrían que dar 20 bugs Y esto tendría que subir Súper rápido 695 Cha-chan 695 Ya está el por dos habilitado El por dos habilitado A la hora de subir la mascota Sabéis que es un alto rara Habéis visto lo rápido Que ha subido Así que nada Dejo el vídeo por aquí Ya sabéis Es momento de subir Vuestras mascotas De comprar muchas pociones De montar y de volar Para luego tradearlas Y conseguir Mogollones de cosas más De abrir vuestra recompensa Del calendario No os olvidéis De que tenéis que abrir 20 puertas Para conseguir el trineo Así que si os habéis dejado Algunas Podéis todavía conseguirlo Si son pocas Las que os habéis dejado Que dejéis un montón de likes Que me sigáis en mis redes Hasta la próxima Y chao Chao Un múu 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 Múu